¿Qué piensa de dirigentes como Alfredo Cornejo que está en Cambiemos que hoy hizo declaraciones diciendo que tal vez Macri no sea presidente? Mire, lo que diga Alfredo Cornejo yo no lo tomo en cuenta, no lo tomé en cuenta, nunca sé quién es bien, no me interesa opinar. A mí no me importa lo... Siempre siente el comité radical, ¿no? Sí, pero la verdad que a mí los cargos me interesan poco. Yo no dependo de los cargos, no acepté altísimos cargos, no soy presidenta de la coalición, soy una diputada raza, el presidente Monzón no me deja hablar, en la primera denuncia. ¿En la Cámara de Diputados no lo deja hablar? No. Así que tengo la oportunidad, gracias a los periodistas, que yo pueda hablar en televisión, lo que no me deja hablar. Está lo que dijo Alfredo Cornejo, no hay que descartar que el candidato no sea Macri. Y estar muy enojados por lo de Córdoba.